Música Plach Muchos han dicho sobre mi Que estuve gorda Que estoy muy flaca Que algunas me odian Y otras me aman Pero nadie puede discutir que yo Gracias a ustedes soy La reina del café con sed Y ellas Estarán dispuestas A compartir conmigo esta dinastía ¿Y ya? Música Voy con más ganas el aplauso, quiero escucharlo Por supuesto, ahí todo el rato Muy buenas noches chicos y chicas, ¿cómo están? Qué bueno, sean todos bienvenidos a una grabación más de acá de reina del día Enferma la weona Tienen aburrido con el día de la calle Todas esas weas Dijo voy a inventar weas nuevas ahora Y vengo auspiciada por los tools de mi mamá Bueno, yo le dije no será mucho Me dijo no, ponte, llévate Si está ahí todavía el de mi matrimonio Póntelo también Yo le dije pero es blanco No, si yo me casé negro Si estaba bien culiada Ya, llévatelo nomás A morir weona Oye, estoy en zona purona Weona, si me demoré como 5 minutos más Me voy a sentar y desapareció el sillón Weona Mira Ay, qué rico poner los testículos en un asiento Totalmente, pues ahí ¿Aquí qué? Sí, pieza Verían, me pegaba una punta antes de subir Aquí ahora Ya Así estoy en el after cuando me dicen Ah, que quería una punta Ya Y cuando estoy en el baño me dicen Gritan de afuera Ah, que yo acá Acá Oye, que están hueleando tanto Que dicen que estas hueás Las digo en todos lados Pero qué hueón Hacia dónde voy Me las piden el otro día Fui a Santa Olga Nadie me lo pidió Porque no hay nadie No, ya Esa parte la borráis Porque él había dicho harto Uy, qué mala con Santa Olga Esa es la Santa Los Quemados La patrona Los Quemados Santa Olga Maldita Santa Olga Yo leí la historia de Santa Olga De una mujer muy sacrificada Carmelita descalza Alimentada por dos perros en su vida Su madre murió cuando nació Y después su padre a los tres días Quedó sola Sola Se le quemó la casa Después ella ve la idosa volvió Con sus recuerdos Y quemó todo el campo Por eso se repitió la historia de Santa Olga Acá 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 Hueona está mía mamesa Así que enferma la vieja hueona Yo le digo la cosa ¿A dónde está mi mamá? Acá Aburrete niña Deja por favor Todo el hueón Oye, antes de partir Todo lo que es el programa Y todo el regno del café con ser Que ya está buenísimo Nos vamos a reír todo el rato A morir Quiero llamar a una compañera de trabajo Que es parte del staff Que está de cumpleaños ¿Ya son más de las dos o no? ¿No te he llamado todavía? Si no eres tú Tú pida Que venga la niña a la barra Por favor Oye, adelante Fuerte el aplauso para Victoria Paz Que está de cumpleaños Mi guaguita Nuestra modeloca Mira Tus primeras flores Para que te acostumbres Que te queda poco Te tenemos chocolates Yo creo que son Mira, dice Andrés ¿Tú te llamas Andrés de Hombre? Andrés Eduardo Mira, yo Oscar Andrés Que hueá más rara Pero me dicen Siempre asca Acá Oye Eso es para cuando llegues a tu casa Tú te acuestas Y te pones las flores aquí Así te acostumbráis al tiro ¿Sí? Oye, un aplauso Feliz cumpleaños Mi amor Tome su obsequio Nuestra modeloca Que la vamos a tener Haciendo café con ser también ¿Quiere decir algo? Gracias Oye, no Chicos, muchas gracias No me lo esperaba Estoy muy contenta Pero mi cumpleaños Es la otra semana No es hoy No Eso Muchas gracias Y estoy nerviosa Bueno, no es que me quería guiar la flor Yo que tengo mañana un bautizo Ah, hagamos un salupo Mira yo que ordinario Tomando pero en vaso Pero suenan A los ojos Si no son siete años mal sexo Y yo catorce Tómatelo al C Contraterraje Cuidado Total, tan flaca Esta maricona Trabajáis mañana Pero en la noche Si total no te van a quitar la esquina Por último voy yo Y la peleo contigo Estupenda Un aplauso Para esta maraca Maravillosa Esta maricona Esta hueona Esta guacha nueva Esta pero comen alpiste Nada más Estas tienen más fe Que cuerpo Hueona Tan re flacas Estas chuchas de Sumatra Oye pero son delgaditas Estas hueonas Yo las he visto en pelota Oye pero es una pura Un montón de breas No más Tiene harto pico esta cabra Va a pagar yo parece Lo va a llegar también No puede entrar al tiro otro Por favor Va a empezar a tomar Quiero ir mi viello Raja cura Quiero terminar Yo sola bailando en lo basque Hasta que llegue Santa Olga Y me dé explicaciones Porque no puede ser No puede ser el hueón Oye no Un saludo para toda la gente De Santa Olga Hueona Yo vengo caminando De la gala No me dejaron pasar Si no sé por qué Parece que el vestido Era muy grande No y la tonka me dijo Ah que no traje nada Ya le dije ponte esto Niña Es un cabal Y que tengo guardado Y que lo compré En la Roma Americana Úsalo Me dijo Pero no Es que es como muy producido Para mí Niña Yo también lo usé Una vez Cuando dice Chup en el príncipe Ocupale Traía cola el vestido Sí Pero ahí me la robaron Fue que terrible Ir al príncipe ¿Viste aquí al lado nomás? Qué susto Imagínate entraran Todas las que están bailando ahí Quedamos Pero sentá en pelota Después nos entrevistarían Y ustedes ¿Qué pasó? Nos quedamos con lo opuesto Vivo una turba Y gente Un colorín Los colorines dan buena suerte Maricón pecoso Esta es la maricona Amargada al curso Las colorinas 100 personas Y maricona Tiene que haber sido peor Chensa María Pero soñás Con el jumper Bien abierto Porque se le vieran las pecas Y eres gay Me imagino Sí Y posee una cosa de protocolo Nomás ¿Estudiaste en colegio de hombre O de niña? Mixto ¿Y había otro colorín En el colegio? Era ahí la única Tiene que ser bien pobre El colegio Poye Parció la única Sí, para allá arriba Hay hartas colorinas Poye ¿En qué comuna? Ah Recoleta El barrio Los Recolita Ahí es donde les meten El repico En el repoto Las reinfectan Las rematan Y remueren Viva Recolita A morir ¿Él es tu pareja? Ay, qué pesada No Niña Para el invierno Tener un hueón así Te ahorráis el escaldazón Que es harta plata Si sale como 50 lucas Hueón El más barato Y tenerlo enchufado Toda la noche Más encima Cuando uno llega A media cura Hueón Lo pone al máximo Despertar Pero pegá al colchón Ay, decís Pero por qué ¿Qué me quema? ¿Qué me quema? Pero palpí con la espalda Hueona Hacé unas ampollas Tienes flictenas Hueona Pero después El otro día Tenéis que ir a Kwanikem ¿Qué le pasó? Me quemé ¿Y con quién? Con el escaldazón Que me fui en la ola Hueona El mío tiene hasta nueve Y yo de repente Lo he puesto en nueve Pero me he puesto así Ah, no Está ahí hueona Para uno nomás Y más encima Hueona Que tengo una frase Que me regaló mi abuela De esas que eran de ovejas Soñabas De esas Inés De esas Hueona Que te echáis Pero una pura frase Hueona ¿Y ahí qué hay? ¿Te querís dar vueltas Hueona? Jamás No, pues Y Uy, ahora sí Llegáis calientes La paja mental Nomás Porque para levantar La frase Hueona Qué terrible Esa frase Hueona Son tan incómodas Pesadas Más el escaldazón Hueona Más Ahora los maricones Con los perros Y todas esas hueás Cuando están solas Se suben los perros Se suben todas las hueás A la cama Para no pasar frío No, y la ventana Bien cerrada Porque si no Entra un poco de viento Hueona La maricona Pero bronconumonia Se nos fue a la clienta ¿Qué pasó con el niño Que vivía en el 402? Abrió la ventana Murió No, pero las mariconas Mueren como a la novena Como a la novena Bronconumonia Porque son duras Para morir Yo he ido a ver amigas Pero que están en la pitilla El suero Tiene más volumen Que el cuerpo Flacas Pero mal pedidas Tomá Son un hueso Mal hueona Y atrás Lleno de sorteres Al padre Pío Padre Hurtado Hueona Pero hueona Hasta la virgen de Fátima Y están todos atrás Las estampitas Así No No hay nada que hacer No Entra la enfermera Y uno le pregunta ¿Cómo está? No Estable dentro De su gravedad Entra el doctor No Muy Grave Grave Entra la señora De la sed Y te dice No, este niño está mal Está mal Está mal este niño Está mal Pidieron sangre Pero no es compatible Con nada No sabemos Qué hacer con este niño Vamos a trasladar Vamos a trasladar Porque ya nosotros No tenemos las condiciones Como hospital Para poder ayudar ¿Y a dónde la vamos a llevar? Está en el pino No, la vamos a llevar Al parroquial de San Bernardo Nomás La maricona Nunca llegó a la clínica Las Condes Y ahí murió Pobre Es terrible La muerte de los gays Si uno lo piensa bien Hueona Yo por eso No, yo me voy a Estoy tratando de ubicar Al arenito Porque es que yo quiero cambiar No Yo no quiero morir gay No, está ahí hueona Imagínate Sola hueona Ahí En una pieza Mancina En el charla de enfermera Y dice Acá Yo pero palpico No hueona Yo he ido a ver amigos Que de verdad Pero un pulso por hora Así Entonces y ya Ahora se fue Y uno reza Así Padre nuestro Que está Que dura Niña Y uno le toma las manos Amiga Ya ándate Descansa Por favor No luches contra esto Amiga Que te vaya bien Ya Por favor Si te vamos a recordar Siempre La mamá llora 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 La maricona Pero ya Ahí está Hasta suspiras No alcanzáis Ni a llorar Así te tienen Cuatro días Hasta que al quinto Uno llega Y la maraca Está bien sentada Amiga ¿Cómo estáis? Bien ¿Verdad? Sí Se va para la casa Una semana Te llega un whatsapp Amiga Vamos hoy día a bailar Ay cómo Y la llamáis Amiga ¿Estáis bien? Ch Soñá La maraca Va a la disco Bueno Se toma los copetes Se pega sus puntas Fuma Baila La puta Se cree riana Vuelve Para allá de Beyoncé Camina De Shakira Pero hace todo el huevo Hueona Baila Hueona Hasta la Violeta Parra Con David Guetta Vuelta loca Y casamiento de negro Tun 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 Con la musculoca Tomando Y a M Pero allá pasa Vuelta mona Le da ahí hasta Popper Hablando de Popper Se abrió Hoy la semana pasada Que hay una historia pendiente La mamba Que no me acuerdo De qué se trata Si yo invento weas Así nomás ¿De qué era Ben? No, si me acuerdo Que muy conocida la mamba Que la mamba Es una amiga travesti Yo les contaba La semana pasada La voy a terminar Esta wea Weona Hacer como el capítulo Sin fin Como la weona El señor de los anillos Mamba 8 Después weona Para morir Que terrible Weona Oye Este vestido Lo voy a donar Para el remate Mil pesos No hay eso Tengo 100 Vendío Pero los tools Van separados No voy a hablar De la mamba Porque es una historia Que no toda la gente sabe No, por favor Puta el weo Ya Pero dame otro Por favor Que hoy día estoy Con una amiga Pero que es buena Para el weo Entonces yo creo Que con esta amiga Voy a terminar Weona En el pucará Y chena Llorando las dos Vestida de mujer A las tres de la tarde Con una barba Tremenda Va a subir la gente Y dice Uy ¿Qué están haciendo? No sé Acá Bueno, tomó aperol No, no me gusta esa wea ¿Qué hace en el tarro? ¿Qué en el tarro? El tarro con fuego Y el piso Ya ¿Y qué más venía antes? Ahí con la hoja ¿Quién es la mamba Todo esto? Sí, porque en el tarro Todo el rato Ahí Toma pues weona Amargosa Yo también soy colorina Mira Y también tengo picas Mira Y harta Y tengo 19 Un año más que tú Pero terminé el colegio A los 15 Porque me culiaba El profe castellano Qué antiguo Yo creo que todo Somos de castellano Y matemática Ahora las mariconas chicas Bueno, estoy en unas weas Tan raras Esta es la profesora De lenguaje Comunicación y ciencias ¿Qué? Y ella calla Y ahí te dice La de castellano Ah Sí, weona Gente culera enferma Que cambiaron tantos nombres Weona Hoy día leí un reportaje Que decía Que Michelle Bachelet Se le escogía La mejor presidenta del mundo ¿Qué será el otro país Entonces? Bueno No hablemos de política Un día dejémoslo Solo para política Yo le expongo Mi posición política Y todo Por favor Yo me llamo Aska Sumatra Trump Ah No voy a dejar Entrar ninguna maricona Menos mexicana La primera que se tira Un pedo y prenda El fósforo es mexicana Porque las weonas Son puro ají Conche sumare weona Las que han tenido La suerte Como una de ir a México Que wea Más picante weona O sea es lindo Pero es picante de weona Pero de las maracas Weona Hay que en un helado Pero le pegáis una masca Que hay roja weona Pero uy El popper es una Cagala esa wea Es lindo México Sí Pero igual El quisco es lindo Sí Al quisco Querían ponerle Unas ruinas atrás ¿Cachai? Querían armar una wea así Y ponerle Harta selva y wea Y decir No Encontramos unas weas Llegaron los incas Los aztecas Los mayas Y las mapuches Capaz que lleguen las mapuches Ves que es la ruina Y se las llen Porque son tan beleidosas Weona Que wea más heavy Porque los aztecas Los incas Los mayas Todos ellos Crearon pero miles de cosas ¿Hay cachao? Weona Se preocuparon de la luna De los planetas La alineación Los meses Gracias Esto es más importante Que lo que yo estoy contando Sírvame al tiro ocho Porque se acaban rápido Están muy buenos Estos yoguyogú Me manché 100 pesos menos Para la subasta Weona Pero soñado Hicieron unas pirámides Estupendas Weona Imagínate los incas Que les salió el subsidio En Machu Picchu A la chucha Pero weona Soñado Maravilloso Espectacular Regio Pollo Los mayas Con las pirámides Weona Ahí en México Las otras en Nicaragua Hay unas pocas ruinas En Honduras En Guatemala Los incas Llegaron Weona Con su urbanización Hasta el Cerro Chena Donde está el Pucará de Chena Que hay unas ruinas Ahí pobre Que dan como cuatro piedras Que están rayadas Si A Lulú le gusta el pico Firma Toby Pero Tan Maravillosa Estupenda Regio Soñá Las mapuches ¿Qué hicieron? Nada Pegarse moneda Y cintas pa'chá Más encima desgraciá Porque weona El fruto que más consumía En el piñón Y la weá Está como a cien mil metros Las maracas Y hoy quiero Pero comer hoy día Un queque piñón Mirá La puerta de araucares Comamos gallina Mejor Etena la weá Pa' arriba Weona Más encima Los hombres Le sacaron la concha De su mar Las maracas La arrastraban Les pusieron Un cultrún Una chuchuca Weona No pésimas Weona Más encima Las ponen Weona Pero como parte Oficial De la prueba Es la PSU Y va a decir Pero aptitud académica Contigua Es que yo di la pedada Pa' entrar al transformismo En la católica Habría quedado En la UFRO primero Pero después Corrió la lista acá En la UFRO La de la frontera La de la frontera de Muco La que no sabe Todas quedaron así ¿Cuál es? ¿Tú entendís Lo que estoy hablando? ¿No? ¿Cuándo entráis a clase? Todo lo que estoy diciendo Lo más importante Esta es pregunta De prueba La weona Que no se te olvide Nunca Cuando estés viendo La prueba de historia Y digas Ay, yo sé ¿Dónde está La sesión más importante? No, yo voy a poner Las mapuches Pues weona Si no son Ni en cuenta Las maracas Encima tenemos Tantos weonas Indígenas acá A orígenes Totalmente ahí Los atacameños Los ona Los dieguitas Si me lo sé todo Si me lo están diciendo Los ona Los dieguitas Los atacameños Weona Los mapuches Los huihuiches Los alacalufes Pero weona Ay, mira Pues cuánta gente Dios santo Ay, que habían Weonas, niñas Imagínate así Weona Todas reunidas Ay, que pesada La mapuche Ay, ella La dieguita Weona Pero todas Todas reunidas Aquí en el cerro Santa Lucía Que se nos llamaba Santa Lucía Cerro Huelén Estúpida No pensé Que soy ignorante Culía Que me he ganado Esta wea ¿Por qué? Por tener Ruñas largas No, eso lo cortáis El transformismo Tiene que ser Con contenido Pues weona Uno tiene que saber Si las mariconas leen Yo cada vez que voy a cagar Leo el Icarito Y aprendo más Tengo unas weas De la edición Del 2000 Weona 1 Pero aprendo ahí No, pero era heavy Weona Porque estas descivilizaciones De acá de verdad No hicieron nada 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 Imagínate weona Y quedan puras mapuches Hasta cameñas Quedan muy pocas De aguitas Tienen que quedar una Tienen que quedar la diá Porque la aguita murió Weona no Y las que son del sur Bien del sur Que se vestían Con cueros de lobos marinos Los ¿Quién? Los Selnam Los Selnam Pero tienen otro nombre También Los Patagones Pero tienen otro nombre También ¿No? Es que yo tengo una tía Que es allá Ella es la que queda Tiene el pelo Neeeegro Yo se lo teñí Con blondol Bueno Pero cortó el blondol No hubo No hubo Como decolor No No hubo Como decolorarle El pelo La dormí La tuve Tres días Con la cabeza Metida en un poco cloro Con vanich Nada No hubo como Pero el pelo negro Soñaba estupenda India Y las indias No son de indias De india Porque las indias Son de la india De hindú Obvio Yo tuve la suerte De conocerle Que país más pobre Pobre Dios santo Que pobre Esa Por eso cuando uno Sale de acá Weona le ponen Pero está la vacuna Palanta Porque igual Aunque no exista Pero igual te ponen Yo me fui a poner Como 12 vacunas Y la niña me dijo Y te voy a poner Una dosis de amoxicilina Con penicilina Benzatina Por cualquier cosa Me dijo Porque vos maricón Todas las infecciones allá Ya le dije Póneme de todo No más Ay hueona Pero fui Le dio hasta fiebre En el viaje Para allá Pero todo un poco Dormí Desperté Bajé Subí Porque el viaje Eterno Hueona Santiago Sao Paulo Sao Paulo Barajas España España Francia Conocí Francia Pero así nomás Lindo Y después Para el mismo lado Hoy más lindo Porque el avión Sale por donde mismo Entra Hueona Después nos fuimos A Grecia Porque el vuelo Estaba malo Era el más El más barato Pues hija Vos pensé Que me iban a ir En el más caro Hueona Si partí al LAN Y llegué Hueona En un embú Que se llamaba Feliz Nueva Delhi No No Nunca tan ordinario Pero el viaje Fue eterno Eterno Más encima Yo pagué Cuatro días Me bajé Y me vine Se me fueron Todos los días En el aire Me encima La azafata Me decía ¿Qué quieres tomar? Y ahí Arraja Curá No Deme lo que tenga No Pero ¿Alguien de acá Conocí la India? Lo conoce ¿Hiciste el mismo huelo Que yo? No Pero no Yo estoy inventando Yo hice Santiago Sao Pablo Sao Pablo Barajas Baraja Delhi Pero eterno Pues niña Ya no tenía Ni sueño No sabía qué hacer No sabía qué hacer Ya de verdad Más encima La vieja Que viajó Conmigo al lado De acá de Chile Iba para el mismo lado Siempre al lado Y la vieja Leía 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 Al final Cuando ella dormía Yo pescaba el libro Y leía Leía Y cuando ella despertaba Lo comentábamos Para hablar Alguna hueá Nos leímos Todos papeluchos Con mi hermana G Oye hueona Qué eterno Hueona Más encima Llegar a Nueva Delhi Que tú decís Voy a llegar a un aeropuerto Pero soñado Estupendo Hija Pero así Como una pasapa Ya no Madre Si el avión Si el avión No frena Hueona Pero queda ahí En el lado En Irak Así Ahí Estacionada Nos bajaron Hueona Nunca hubo manga Porque parece que habían Como tres mangas Estaban malas Huele a maricona Pero atabosa Para pararse Casi salió De la raja De inmundo Hueona pero pésima Me bajé hueona La hueá Y ahí todo un huevo Porque no entendís Nada Yo con mi El pasaporte Hueón El pasaje Mi carnet Y harta fe Nomás Harta fe Me timbraron el huevo Me preguntaron En inglés De donde viene Chile Nunca supieron Donde quedaba Le dije Soy viaguita Pero mi papá Es Ona Y yo salí Maricona Hueona Llegué allá Me bajé Y ahí Yo dije Voy a llegar A un hotel Estupendo Nunca hubo Nada estupendo Nada No diapena Che hueona Me pusieron Un punto aquí Pa Ay le dije Yo pero por qué No me dijo Vos soy maricona Dos entonces Tenís VIH No sé Cinco de O Altero Hueona pero iba Y en el punto aquí Uy tremendo Encima yo cuando fui Era guatona Entonces cuando me bajé El avión Las vacas me miraron Ahí está en la tina Tremenda Porque allá Las vacas Las vacas son Flaca Flaca Ni leche dan Nada Dan pena Nada más Qué manera ver gente Hueona Feo ¿A quién fuiste tú? ¿A lo mismo que yo? De vacaciones Yo igual Nunca más Qué plata más mal gastar Niña Quería puro venirme ¿Venirme? No, no sé Vamos a un templo Fui a un templo Que está lleno de ratones Yo le tengo fobia Pero mal 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 Si yo aquí Paso un ratón Yo me meo Me cago y me desmayo No alcanzo ni a gritar Ahí nomás Me dijeron Vamos a ir a un templo Que es maravilloso Estupendo Y toda la hueá Oye hueona Pero mal No fui al templo Y nos dijeron No Y están llenos de ratones Pero los ratones No hacen nada Casi le pegué al culiado Pa Vos pensáis que yo Todo lo que pagué Le dije yo Es pa venir a ver ratones Con Chetumare Yo no me bajo Y la vieja al lado Me dijo ¿Durmamos entonces? Todavía está de acá Es dura Me dijo Pero ahora tengo papelucho En la clínica Ya presta Niña Chetumare Vieja maraca Hueona ¿Qué me iba a bajar? Después fui a otro Que estaba lleno de monos Quedé Pero pésima Sí Un día Mira voy a hacer Una foto mañana Porque sale el mono Hay como 1200 monos Y yo Quiere un orangután Pésima con la hueá aquí Que más encima Yo pensé que esa hueá Se salía Niña Me la ve Pero hasta Con pastediente Me hice Nunca se salió la hueá Fatal Llegué aquí Estuve como un mes Con la hueá de mancha No sé con qué me hicieron Pero ese pico Tenía fuerza Me dejó un día Hueona Mal Lleno de mono Y estaba Pero pésima Mal Y la misma foto Sale la vieja al lado Salimos las dos Monosculeado Niña Lo que sí fue lindo Cuando nos llevaron Al Ganges Que es el río Que es el río más importante Donde se baña la gente Y me dijeron Ustedes se pueden bañar Para que estén bendecidos Y yo empecé a cachar La gente que se bañaba Recordé el Mapocho Y dije Qué río más limpio Hueona Nosotros miramos Tana hueón El Mapocho Que va lleno de mierda Y toda la hueá De los ratones Pero es una decencia Estupenda El Ganges Hija Pero Aparte que me metí yo Y parece que era La única infección Que faltaba Porque el río Hasta el río Me hizo lasco Se abrió el agua Así No fue heavy No que es tremendo No Mal Mal No Y la gente se bañaba Y las hundían Así Salían Pero las hueonas Las hindus Palpicos De nuevo Mal Oye esa parte No la subáis Porque como que me ahogué No Tremendo Y nos contaban la historia Hueonas Que tiraban a la gente Muerte Y todas las hueás Y estaban Se bañaban Todos Lavaban ropa No niña Que me iba a meter Hueona Ni foto Le saqué a la hueá Nada Yo selfie sola Así Terrible No mal Hasta que me dijeron Ella hasta su vuelo Y yo ya estaba en Santiago Ya Ya me había venido No No Más encima me pusieron Tantas vacunas Hueona Pero iba a pinchar Pero hueona No 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 ¿Cuántas te pusieron? Como seis Oh y todos Si a mí Hasta me dieron Hueona Un poco Hasta ray Yo creo que la niña La niña en el hospital Me dijo Y no es de ray Y esto es necesario Por si hay barata No Nunca más No Desde Delhi a Bombay ¿Fuiste a Bombay? En tren Ah Eso para el otro lado Más pobre Ay Fui a Bombay En un tren Hueona Dios santo Cuando uno dice Hoy Si hay que huir a tal Que dice Hoy que pobre El tren de acá No Es un lujo Es más Yo cuando estaba Yo decía Que ganas de ir en turbú Y chocar Porque daba lo mismo Una decencia Por último Morí en un turbú Estupenda Niña Y yo llevaba El número 44 Jamás me senté En el 44 Me senté En el 3 Me senté Así Y la hueá Eterna Eterna Pero eterna Sí eterna Dormí Desperté Dormí Un poco más Desperté Mira el libro La vieja Sí porque No se adelantara Mucho Igual la vieja Leía rápido Dormí otro poco Me dice Le digo Yo la vieja ¿Llegamos? No me dijo Algo está pasando Me dijo Porque mira Como se sube la gente Hueona Se subía la gente Pero así mal Bajaba la gente mal Y yo iba mal Y la vieja Al lado Leía mal Dormí otro poco Agarrado con mi bolsito Aquí Frenó Dije Llegamos Me fui a bajar No mijo Si falta ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya por favor Bueno cuando uno Va a temor con bus Que encontré La hueá de perna Que uno se queje Y dice Puta ¿Para qué me viene En bus con chatomar Esta hueá de perna? No llego nunca A ver Estas mapuchas Esculiadas Bueno que me dan rabia Con la hueá Y uno Pero duerme Más encima La vieja Atrás te hace Con la pata Y uno Oye Mal que lleváis Con toda la rabia Del mundo Eso es una bendición Hacerlo Es una bendición Hueona Es una bendición Yo pensé que Bombay Ya no habían corrido Que era más lejos Que en un minuto Me deje Y dije Ya yo creo que estamos Como por Japón Hueón Como tanto rato ¿Hasta qué hora? No para esta hueá Con la rechucha Llegamos a una parte Que se llama Así eran los nombres Eterno Bueno le preguntás Al guía turístico ¿Dónde estamos? Esta parte Es Me gustó Bonito Se me acabó Es que el viaje Es largo No hueona Eterno 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 Y me decimos Me bajo al tren Hueona Nos bajamos Con la vieja Porque había viejas En los libros Nos bajamos Pero la vieja Era como Jorjito Para que acabe A la biblioteca tía Hueona Nos bajamos Hueona Y veo que el techo Del tren Está lleno De más gente Era como un segundo piso Pero no habilitado Y veo la línea del tren Y era eterno 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 Y estaban cambiando La locomotora Cambiaron la locomotora Partió la hueá Para allá La devolvieron Para acá Pasó un hueá Para allá Se nuevo Para acá Para allá La hueá Para acá El hueá Se enganchó Está mala Sacaron el hueá Volvieron la hueá Le cambiaron el petróleo De la una a la otra La que el mismo nos lleva La volvieron a poner Pa Engancha la hueá Nos vamos Eterna ya Pero vida pésima Sentamos encima En una hueá Hueona Esto Esto que es un palo Aquí Es blando Hueona Esa hueá Que ya va Como una hora Y va Ya después De tres horas Hueona Pero va Y pésima Vaya así Ya hueona Malacueya Que la vieja Atrás culía Te vea el hoyo Que se le llegue A correr Ver el punto culeo Aquí Da lo mismo Hueón eterno Llegamos a Bombay Hueona Si Bombay Es bien lindo Pero Pobre hueón Encima vos te bajás Hay una imagen De la Santa Teresa Calculta Que en ese tiempo Que en ese tiempo No era Santa todavía Porque yo no sé cuánto Fui para el tostar La puta Ni muerta Puta que fue hace tiempo Voy a ir ahora A lo mejor Mejoraron el tren Habrán puesto Habrán puesto uno Más rápido No bueno Me va a gestar así Pero una hueá No hueona Lo más lindo Es que Peleidosa con la loza La pueden ver A una feliz Lo más lindo Es que Puede haber visto Un elefante Que los pintan Como con mandala ¿Los viste? Ah Ella está osa La hueona Ella ve una araña Y le da un beso Total como es maricona La de Rincón No se atreve a picarla Hueona Oye voy a dar Los oficiadores Sí Ese me corresponde ¿No? Un aplauso Mínimo Tenemos a Clarita Montes Clarita Montes Es maravillosa Es una terapéuta Floral Espectacular Espectacular Ella con mi sistema nervioso Me tiene bien controlada Y ella fue la que Me mandó a la India No hay más Gamis al paso Comida rápida y casera Está buenís Ah no son nada blancos Son celestes Como con unos monos Si de cagado No me pusiste el poto En la cara Espérame un peor Macosuchis Los mejores Suchis De la quinta región Por supuesto Villa Alemana Limache Quillota Y Calera No se lo pueden perder Yo comido los macosuchis Y son bien Macosuchis No son ricos Son ricos Aparte un besito Al maco y al dano Que me caen súper súper bien Ópticas Alvarado Lentes de contacto Yo los tengo puestos Me pongo café Porque tengo los ojos verdes Si después de tantas horas De hueona De Delhi a Bombay Perdí hasta el color Templo Spa Templo de relajación Por supuesto Para hombres Esto se encuentra En la quinta región Boutique Tron Chile Prótesis mamaria Oye no sé Es que nosotros Las transformistas Que estamos en este programa Nos vayan a poner tete Podemos ser todos Como la Cassandra No Son prótesis Para las mujeres Que tienen poco pecho Para las hueonas Que se quieren poner tete Y todas esas hueás Son prótesis mamarias Que venden Yo fui el otro día A ver ahí De todo un cuanto hay Hay de un litro Litro y medio Doce Veinticuatro litros De niña el pescado Esta boutique Hueona Con las puras prótesis Apagaban Pero todo el fuego Obvio Pelucas Mical Pelucas cortinas Posticios Y accesorios Esto es tan buenísimo Estoy esperando la peluca Maravillosa Todo el ratón Y el resto De nuestros auspiciadores Lo pueden ver en el programa Acá en Reina del Café Con Ser Por arroba Canal Caleido Chicos Sigan Canal Caleido Todo el rato Pues el que hace posible Este programa Vamos a ir con el video ¿Cierto? ¿Sí? El video Nos vamos a cambiar un poquito Porque ahora viene el video Lo vamos a presentar de hombre A él primero Y después lo vamos a presentar De mujer Así que vamos a tener Nuestras pantallas La entrevista Que le hicimos A esta transformista Maravillosa Pero que lo tenemos De hombre Gollito Él es Gollito Para muchos de nosotros Es el Gollito Pero aquí tenemos La entrevista De Rodrigo Y después les presento A la transformista Hola, yo soy Rodrigo Estudillo Tengo 31 años Soy el que le da la vida A Francisca El Solá Una transformista Muy popular En este ambiente Y acá estoy Haciendo de partícipe De este gran proyecto Y de este gran programa Bueno, aunque no se note Que soy muy viejo Porque me han llamado Más jovencito Pero empecé a los 17 años A trabajar Con papel en una tarea Donde me escondían Abajo una caja En una lavadora Por su llegada Los carabineros Y de verdad Ha sido un proceso Muy especial para mí Porque he ido avanzando Durante toda la etapa Del transformismo Y de los 17 A lo que tengo 31 La trayectoria que llevo Me la he ganado Con alto esfuerzo Y para poder lograr Ser uno de los mejores Transformistas Del ambiente Y la experiencia De empezar a trabajar Con el elenco grande Como el de cero Disco te Pueden trabajar Con un coreógrafo Después Naxo Con el leo del mar Y ahí va evolucionando Y aprendiendo más Lo que era del arte Del transformismo Con compañeros de trabajo Mirando Aprendiendo Pero jamás copiando Yo creo que lo más gratificante Para un transformista Siempre es el reconocimiento De la gente El que te aplaudan El que ya te suba A un escenario Y puedas sentir Que te aplauden Y que no son Unas tres o tres aplausos Sino que Una ovación En algún momento Que hagan un espectáculo Que dentro de eso Tiene que ser bueno Igual Y creo que Que eso Lo más gratificante Es el reconocimiento De la gente El cariño El que te haga La jugular Y también Por otro lado El reconocimiento De tus pares Los transformistas Que llevan más trayectoria Que uno Y que digan Que uno es bueno Y eso Como lo más gratificante De poder Ser transformista Bueno Mi referente Nunca tuve Un puro referente Y tampoco quise llegar Para ser como Como alguien especial Pero si tenía Transformistas Que encontraban Que eran buenos Lo que hacían Que eran como Como excelentes Como la Jerez Como Camila Manson Como Bianca Vinaldi Como Facul Como no sé Como esas transformistas Que sabían bien Y que caracterizaban Y que Y que Eran como Como la Cassandra Bailando Entonces como que Nunca tuve Un puro referente Especial Como como Original Que no sé Igual que este Sino que Como que De todos Los que eran Para mi Bueno Salte algo De ahí El mejor transformista Tiene que bailar Caracterizar Hacer humor Café con C Tiene que Hacer personaje Y para mi Dentro de eso Dentro de ese Concepto Aparte de yo Creo que Es Laranza Milincen Cuento que Laranza Milincen Es un muy buen Transformista Caracteriza Baila Hacer humor Café con C Es ingenioso El maricón Chico Cose Hace weas De producciones Maravillosa Y para mi Laranza Milincen Sería como El mejor transformista Del ambiente Mira Podría decir Que Es que Hay muchas Que son Pero Sin asunto Pero No Tengo No puedo Escribir Una lista Pero Dentro de las Que Son conocidas O Que pueden Ser También Nuevas Bueno Que las nuevas Son Bastante Sin asunto Encuentro Que Ay Puta Qué difícil Igual Me ponía entre las Faila Padre Porque tengo que No decir A todos Nombres No No Pero No Con que Tu madre No Te ¿Que es la peor? La peor 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 De este ambiente Porque no sabe hablar Bien la hueona Es sin asunto Le falta un diente Esa es la más Fómeda Ángela Zulgar, tú eres la más famosa. Bueno, quiero mandarle un saludo a la de Aska, ex gorda, maravillosa. Ahora la weona me la se viste como guacha nueva, pero no importa. Aska te mandó un saludo enorme. Esto es lo que tú mejor sabes hacer. Bueno, lo que diciendo que otras weas no saben hacer, pero... Esto es lo que tú más haces es hacer. Lo que más amas es Café con Ser. Siempre para mí era un referente en el Café con Ser, porque eres buenísimo en lo que haces. Y yo creo que para muchas otras formas que hacemos Café con Ser, este proyecto es bueno para seguir viéndote y que lo sigas haciendo reír con tu locura, con tu humor. Así que te mando un beso gigante y espero que de este proyecto te salga mucho más como lo que te mereces, como la reina del Café con Ser. Así que te mando un besito a Aska Sumatra y nos vemos en el After del Lucho Jara. ¡Ay, maravilloso! ¡Mira el gollito! Hoy día está cerrado el de Lucho Jara y hay que ir al de la Jimena. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero para allá hay que ir poco de ahora. Vamos a ir. Oye, ahí teníamos a Rodrigo Astudillo, maravilloso, un hombre espectacular, fenomenal. Vamos a tomar todo el tiempo del mundo porque quiero presentarlo como en realidad esta persona se lo merece. Tradictoria, talento a desborde, para mí es una de las mejores transformistas dentro del ruedo. Siempre dicen que una transformista tiene que bailar, tiene que tener un buen lipsyn, tiene que tener café con ser, cantar, vestirse de árbol y todas las guayas que a uno le pidan. Pero este transformista, aparte de todo su talento, tiene un carisma y un ángel que llena todos los escenarios y mucha, mucha gente la adora. Vamos a reír, vamos a disfrutar porque sabe hacerlo pero a concho. Así que recibamos con un fuerte, fuerte aplauso ya de personaje al espectacular, Francisca del Solar. ¡Huuuu!! ¡Holaéticos! ¡Htamos fuerte el aplauso! Oye, ¿cómo está?! ¡Hay ánimo sí o no?! ¿Hay ánimo?- Mira, si no hay ánimo yo ando con parafino y que mosta weá, te digo el tiro. A mí me da lo mismo. Más encima, de ventas te vi sentaho y weona, visionvisible, en el sillón con la lámpara al lado y te parecía yo a mi abuela cuando tenía que ir a apagarle la luz. De verdad Yo decía, de verdad Te veía así como, estará durmiendo De verdad, weona Me sentaría, pero no puedo Pero te traemos un piso más bajo Cayó en su propia trampa Te pillé, dijo el tío Emilio Te callamos Oye, pero un poquito, por último apoyadita Mira si solo hay un huichazo Como para ti te doli A ver Ay, parece que se absolvió la huincha Pero así un poquito Ay, ya, dijo así Imagínate el huincha, weona, en una misa Oye, acá, acá no, y encima Casi lo llego, weona ¿Por qué? Está bien, Bombay Así desperté Así despertaste Así desperté y me vine a atrasar, ¿sí? Sí, te lo juro, ayer me fui, primera vez que me voy muerta No, te lo juro Me fui muerta Y me encima iba ¿Cómo iba, eh? Iba dura, como las paltas de Santa Isabel, weona, iba dura Ay, yo he ido a comprar paltas de Santa Isabel Yo prefiero llevar papa para la once, weona Porque entre que pueda moler la paltas La papa ya está cocida, weona, pero de verdad Y yo le pregunté a Hernando Me desmaquillé y el maricón culiao malo me dijo, sí Y fui a tomar el metro a Bellarte Donde no hay ni un gay En Bellarte Y de repente así como que ya Le dio las puertas al metro y yo bajé Y de repente el güey que estaba cargando así me miró Oye, pero tenés que saludarme Hola Y de repente me miró así el hombre La maricona, pero ella ya llegó a su casa No, pero si vos sos mi amiga, vos maracaculia, weona Tómate un chiquito, polla Pero no te dejes apotar porque debí ir así atrasar, weona Allá Estamos en Bellas Artes En Bellas Artes, puta Y vos vivís en Maypús, ahí que es Allá, conchetumayo El recorrido es largo No, en la farfana, weona Encima me trónde el sol Es como el de Bombay El maricón, pero que está cargando a tarjeta Me miró y yo dije ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira? A lo mejor me confundió con la Pamela Ya dije Espérate, pero Francisca ¿Te fuiste de Francisca? Así, pero con zapatillas Ah, ya Imagínate con zapatillas, conchetumayo, mira Un metro a diez Su maricón, un palumpa Pero todas las transformistas sin tacos somos bajistas Sí, pero yo, mira Es la culiada y la coja Como ese hombre que está en Ahumada Y en un skate ¿Qué te dice? ¿Me dais cien pesos? Sígueme No, yo el culiado, menos mal que tiene skate, pues weona Porque si vay a trazar al banco le decís me acompañá Y te lo llevo Y yo llegué así al metro Weona Me subí al metro y me decís más Muerta Histérica, enferma los nervios Achapá Achapá Cuando pasa el metro te reflejás y por cuando está ahí en el túnel así Cerró las puertas Me empezó a andar el metro y yo me miré Uuuuuh Salió la niña del aro Uy, mentira que no me desmaquille, conchetum Uy, ¿cómo voy a llegar a ser a mi casa si mi mamá no sabe que me disto de mujer? Y a la otra estación se subió una señora con una niñita Y la niñita así se subió ¿Se podía sentar la niñita? No, sí, sí Yo también me puedo sentar, weona, pero aquí se me ve la zorra partida De repente así se subió la niñita y me quedaba mirando así Y yo la miro y la hago así ¿Cómo? Y la niñita le dice a la mamá Mamá Le dije, ¿qué? Mamá Ahí al lado viene una payasita Y yo la miré así y le dije ¿Tú qué habrá conchito? Pero es una payasa alternativa No, niña, no Y ella dice, mamá, la payasita me está hablando Y la señora me mira para allá y dice Se cambió de vagón la vieja conchetumare, weona Y de repente, weona, yo dije Ya, no importa, no me quiero quedar dormida No me voy a quedar dormida No me voy a quedar dormida Pero si con eso no da sueño No me voy a quedar dormida Igual me voy a tomar una sopita Ah, esa wea para dormir Un sopiclona Y de repente estaba quedándome dormida Así como las cajeras de la copepa Que trabajan de noche Que tú vayas a comprar cigarro pero a muerte Y le golpea y Atiende por niña Y te dicen ¿Qué va a llevar? Un café Me compré ayuno a mí Y te dicen Weona Como las que trabajan en el peaje Maraca, pero así Las que trabajan en el peaje Y de repente A la estrada de Santa Olga Que ya no entra nadie Y de repente Y de repente me pasa Me quedé dormida Dije, faltan dos estaciones Para el metro del sol Me quedé dormida Conchetumare ¿En qué? ¿Perdón? ¿En qué estación? En el del sol vivo Y me quedé dormida Llegué a Plaza Maipú ¿Y tú eres del sol? Sí, weona Y me tocó una mujer así Una guardia así Me dijo Llegó a Plaza Maipú Y yo dije Conchetumare Y ya se hasta A esa hora crece la barba Pues se me notaba todo el pasto Como los punky amigos Uy, weón Y sin agua Conchetumare Me cambié Hice el cambio Me subí otra vez al metro Volví a despertar a cambiarte Weón Yo dije No, yo dije No, sabes que ya Me apliqué otra vez Y dije Ahora sí que no me duermo Iba así Como conejo en carretera Cuando le va a atropellar un auto Como guagua Cuando la van a bautizar Y ve el cura No Pésima ¿Me has cansado? No, y más encima Después cuando le van a echar el agua Y la guagua Pésima Las guaguas duermen todo el día Y cuando las llevas en la iglesia Más encima Más encima Asquita Llegué a mi casa Y nos falta esa vieja culia intrusa Que estaba abriendo la calle en ayunas La señora Sabina La vecina Esa vieja culia Que está esperando que abra La que vende pan La vieja culia Que está esperando que abra el negocio Para ir a jugar a las máquinas Y esperando que le salga la frutilla Todo el día, weón A la vieja culia Frutillita, frutillita Sí Bueno, a la vieja culia Le dan tres mil pesos Le dice ya El marido cocina Y las viejas culia Dicen Ya voy a hacer arroz con biste Llegan en las máquinas Y ven Como que las llaman Y la vieja Ya voy a hacer Y si gano Agorros con pollo Dice Y sencilla mil pesos Y la vieja culia Sencilla mil pesos Y le sale la frutilla Oye, espérate Y no Y estaba jugando por tres Y de repente Pa' afuera Hace ¿Cuánto no hacía el café Con ser, weón Pero venís Pero tan motivá Pero si de eso se trata, po ¿De eso se trata, sí o no? Uy ¿Por qué no ha sido tranquila Y yo fui a culia Si vos sabís que yo soy enferma De los nervios Soy histérica Yo he estado con la parcha En los after Y me cuenta Todas las weonas Yo, pero Trato de reír Pero si me río Me quebro No, lo que pasa Es que yo Yo soy enferma De los nervios No, de verdad Estoy así Histérica De repente Estoy almorzando así Como Como Espérate Déjame Déjame terminar El traje Uy, la cortina Está quitando mañana La cortina Estás listo para mañana Uy, que entretenida Esa maricona Oye, pero weona Te lo juro ¿Y esta parrilla ¿Quién la pidió? Esta parrilla Trae puro chunchul Si no más No, que flaca La maraca Weona Flaca Esos que Como esos payasos Que le hacían así Uuuu No, solo viene Uuuu Weona Ya Un concepto Oye Un concepto Te lo voy a sacar Yo porque No, yo lo voy a sacar Ya, sácalo Ahí entre varios Ay, sácalo Ay Que esta hueá Tiene que terminar luego Si no hay tanta batería Bueno, pero le importa Si yo no vuelvo a decir Y no, porque la semana Vendo más ¿Sabés lo que pasa? Quita Ya, es que Vos sabés que soy histérica Lo que pasa es que Esta luz culiá Me llega toda la cara No veo ni una hueá A lo mejor estoy trabajando sola Y se fue toda la gente Weona A mí me pasó lo mismo una vez Pero dale Más encima tanta luz roja Weona Somos como Pollo y el Kentucky Estamos pero Estamos todas conservadas Estamos como todas conservadas Esta, asca Ya ¿Este es? ¿Lo leíste? No, po Si no, si veo por un puro ojo Fui a culiá Si sabés Estáis como la otra Que tiene una pura oreja Estáis como la otra Que tiene una pura oreja Y una otra pura La gente La coja Ay, que somos Espérate, cuidado Con los hielos No te vaya a caer Inocencia a los hielos Inocencia, conchicazote Transical solar Tienes 10 10 horas Para hablar de este concepto Ah, entonces Pueden venir mañana No, si vamos a cerrar Y la gente se queda Si ahí ya está consomé De foca ¿Quién es Lucho? ¿Quién es Lucho? ¿Quién es Lucho? ¿Quién es Lucho? Oye, no Que nos vayas bien Que nos vayas bien La vieja Pero ahí Que nos vayas bien Y que nos vayas bien Que nos vayas bien ¿Y cómo se ve? Que nos vayas bien Que nos vayas bien La vieja Eh, que nos vayas bien Que nos vayas bien Lucho Voy la vieja así Ay, que nos vayas bien Lo heavy que lo ha hecho ahí No está completo No, po Uno se lanzó el viernes a fumar Dijo la otra Oye, ya Se lanzó No salió más Ya Durante 10 minutos Francisca del Cholar Tienes que hablar Tu concepto es Los gays Ay, que difícil No, lo que pasa Es que sabía lo que pasa Espérate Si tiene que salir el tiempo Ahí después habláis Te pueden dar dos minutos nomás Tres, dos, uno Dale Bueno, solamente Como son 10 minutos Solamente voy a hablar rápidamente Para que ustedes me entiendan Si no me quieren entender Cuando no hablo de los gays Voy a hablar de los gays igual Porque de verdad Me quieren decir que no entiendo Pero si ustedes me entienden Y si no, no me entienden Bueno, los gays Bueno Bueno, los gays Igual los comprendo Lo entiendo A los gays De verdad Pero ahora decir gay Ya eso pasó de moda Porque ya ahora Nadie le dicen gay Siempre así Uy, maricón Uy, hueco Ahora tienen como No sé Como apodos Así como Uy, maricón A mí me decían Uy, rat my medio Rat my medio Era un mono Que con agua caliente Se convertía en mujer Y yo tuve Pero tres horas Bañándome con agua caliente Y nunca tuve choro, hueona Pero da lo mismo Te lo juro Pero por eso Los gays Los gays son Pero Uy, hay unas que son Fuertonas Son fuertes Como el amor de madre, hueona Y las culías Pero se sacan las cejas Como viendo rubín, hueona Y hay unas que no tienen cejas Parecen cullis, hueona Yo por eso Yo vivo en una ciudad gay Maipú Maipú No ciudad gay Pues hueona Si tú Te bajás Y vayas al McDonald Trabajan puros gays Y los culiados Están tan comprometidos Con la empresa Que se sacan las cejas Igual que el Ronald McDonald Así Todos redondos Y tú vayas a comprar Vayas a comprar Así Y dices Bienvenida a McDonald Y una dice Uy, por gay como esto Yo soy discriminada Dice Y dice ¿Qué va a llevar? Y una dice Un cuarto de hidracón ¿Qué es eso? No, es así Agrega la promo Para que no venga Sí Y grita para atrás Y si la maricona Que te atiende La gay que te atiende Es fuerte La gay que está trabajando Atrás Es más fuerte Que la otra Dice Harto libras con queso Y la otra le grita Ya no queda queso Dos niñas Weona Te lo juro Y si eso Y si eso Ya no es poco Weona Hasta los administradores Yay Ya po' chiquillas Cierramos temprano Para que vamos al fauto Dicen No, weona Después bajáis A tomar el metro En plaza de Moipú Bajáis la escena mecánica Y veis cuando Están subiendo Tú decís Está gay Está gay Está gay Está gay Está gay Está gay Papá, mamá Hijo gay Gay, gay, gay Abuelito, abuelita Gay, 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 gay Weona Más encima Más calla Así con la tarjeta Y el guardia dice Bienvenida a metro Weona Más encima Si eso fue poco Weona Hasta el culiado Que está con esa chaqueta Reflectante Weona Esperando Que venga el metro Y se acomoda Y mira Y mira toda la gente Que está detrás De la línea amarilla La mira así Y él sabe cuándo Viene el metro Porque se siente Un viento rezo Así Y se prepara Y va llegando el metro Y camina y dice Detrás de la línea amarilla Y camina Weona Pero Por eso Hay Hay distintos Por eso Hay distintos Tipos de gay Weona Porque hay Mira donde tú vas Hay un gay Weona En En Sara En Sara En Másque Los concentes Cuando se llama Un concentes Aló Hola Estamos llamando De claro Y nos falta La que te llama Que encima No es chilena Es un gay Extranjero Y te dice Buenos días Señorita Estamos llamando De claro Le gustaría cambiar Su plan Solamente Por 18.990 Le gustaría cambiar Su plan Y una Dice Ay ¿Me puede repetir La pregunta? Sí Buenos días A la señorita La estamos llamando De claro Le gustaría Cambiar su plan Solamente Por 18.990 Le gustaría Cambiar su plan Y una Dice Sabéis que No te entendí Me podéis transferir A otra persona Te transfiero Prima Y cuando Llamas Concentes Así Para hacer Cualquier Wea Y sale Una operadora Dice En estos momentos Nuestros ejecutivos Andan luchando Por la diversidad Te lo juro Weona ¿No? Y las ¿No? Y te has dado cuenta Que las colas Tienen tendencia Los gays También tienen tendencia Un maricón Pero se raja Aquí un pantalón Las gays Todas rajan Con el mismo pantalón Así Todas La otra maricona Pero La otra gay Pero se hace Doyos los pantalones Doyos ¿Sí o no? Es verdad Es como Es como Los gays antiguos Que se vestían iguales Como gemelos ¿Sí o no? Cuando decían así Se ponían Todas camisas Camisas cuadrille Por si chupaban Pico en el parque Para que nos los pillaran Los pacos Y dijeran Ah Estaba haciendo un picnic De verdad Sí De verdad No pero No hay gays Que pelean Y gays Que pelean así Y se pelean De una gays a otra Así Y la otra le dice Ay yo tampoco Te tengo miedo a vos Y se acércate Acércate tú Y dice Ay no Yo soy el mismo Ay yo tampoco Yo fui al concurso Soy una estupenda Ah si no te tengo miedo Yo tampoco A ti por mía Ay yo tengo Oteca Vamos Uno cero Y la otra le dice Sí pero yo ando Con un plumón Te dejo negra Y se la dibuja Así como de vos Con una barriga Y una barriga Hueona de verdad Por eso los gays Hueona Me encanta Compartir con los gays Son tan No incluso yo Hueona de verdad Yo quise contarle a mi mamá Que yo era gay Pero que saliera de mi boca Y yo dije ¿Cómo le cuento a mi mamá Que soy gay? Le dije yo Porque hay gay Que la mamá le dice Ah ya Ya sé En cambio A una que no se nota De verdad Yo hueona Tenía un cumpleaños Mi mamá Y mi mamá A la antigua Haciendo mayonesa Pero a la antigua No le gusta la batidora Tenedor Y yo dije Ay Dios mío Dame Alá Alá Por favor Por alá Dame valor Para contarle a mi mamá Que soy gay Mi mamá Haciendo así Mayonesa Dije Mamita ¿Qué? Quiero contarle algo Dime po Es que es súper importante Dime po ¿Cómo le cuento Que soy gay? Dije Mamita Que es súper importante Me dijo Cuéntamelo después Porque los huecos Cortan la mayonesa Me dijo Y yo le dije A mi mamá Y como sabí Me dijo Pero si se te nota Y yo le dije Mucho Uy Todo el mundo lo comenta Me dijo Y yo le dije ¿Qué hago? ¿Eres gay? Sí mamá Me dijo Ya viste TV mujer Y yo le dije ¿Para qué? ¿Para qué vamos a la feria? Yo le dije ¿Por qué? Y ponte el traje Más escandaloso Que tengáis Y dijo ¿Y por qué? Porque así tú Llamáis la atención Y yo robo Me dijo ¡Oh! Hueona De verdad Por eso hueona Ahora los gays Somos mayoría Ya no somos minoría Los gays Somos mayoría Porque Antes era el grito Así como ¡Ay! Las primas No importa ¿Qué hueá? Maricón Es culiados Y después igual Andan Igual en el after Del lucho hard Se hacen las cuicas Las culiadas niñas Por eso antes Que eran ¡Ucha! 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 No somos machos Pero somos muchachos Ya no tenemos En unas simples peluqueras Ahora queremos ser Secretarles bilingües Y las mariconas Luchan por los derechos Hueona Y son las gays Más fuertes de la vida Po hueona ¿Sí o no? Es como teñirte el pelo Po hueona Siendo gay Es como el aranito Siendo evangélico No Po ni Tuvo un sueño Sí yo he sueñado Me meto en el pico Y despierto igual No más ¿Sí o no? Mira que las otras El aranito así El aranito es gay Pero gay Gay Imagínate Pase la ofrenda Dios bendita La buena Yo me imagino El aranito así Como ¿Qué instrumento Quiere tocar? El pandero pastor Y con harta cinta Como la bandera Gay Así Dale la ofrenda Y el maricón Es tan fuerte Dale Que lo tira Ya el pandero Le pega Un peinón Y no toma Vale Bueno es que igual Me da pena la del nido Hueona De verdad Porque esa maricona Hueona Pero yo la vi Hueona Y es fuerte Es fuerte Como Como el cloro Hueona Yo creo que el aranito Entró a su casa A la cocina Y Mr. Músculo dijo Ah me dejaste negra Porque es más fuerte Que el Mr. Músculo Hueona Pero no importa Todos tenemos que Diferentes experiencias Diferentes Mensajes de vida Todos somos gays Al fin y al cabo Si o no Ah viste que no hay ni un hetero Eso es lo importante Porque los heteros Ya no existen Los heteros Tú decís hetero Es como decir Marraqueta Ayuya Partida Si por supuesto A ti te estoy hablando De verdad Y por supuesto Me caen cuatro tres Por eso Cuando dicen El gay que es gay Es maricón Fuerte el aplauso Oye esto es Café con Serma Fuerte el aplauso Por supuesto Maravillosa Me encantó Me encantó Gracias Vino a recoger los hielos Toma me hoy día Le toca hacer aseo Si la casa está de fiesta Quítate el delantal vieja Que tenemos casa nueva Ahora tú eres la ¿Puedo contarlo o no? No, ya no Pero ¿Puedo contarlo o no? No lo ocupamos mucho Ya Lo voy a Ya pero suba en la ouija ¿Lo puedo contar sí o no? Mira La gente va a pensar En la mamba Mira Con mucho respeto De verdad Con mucho respeto Pero oye Espérate Antes de eso Que el respeto Cuando uno como transformista Habla de la Connie Habla de la François Habla de la Alexia Que son personas Que están muertas Creo que es un Hueona Un placer Hablar de ellas Porque si están muertas Están en el recuerdo de nosotros No, no, no No Mira Lo que pasa es que Cuando falleció la Connie Oye la maricona Una hora más Por lo menos yo doy uno Cada una hora Vos 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 Diez minutos No 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 de verdad ¿Vas a hablar de la Connie? Sí lo voy a hacer Con mucho respeto Ya Connie da Cardil José Rodrigo Órdenes ¿Cuántos años lleva la Connie? Cuando falleció la Connie Cuatro Fuimos al cementerio Y ahí Cuatro Harta gente había Harta gente Harta gente Y la Connie no llegaba Y nosotros con la Connie Estaba lleno y la Connie no llegaba Y nosotros con la ACA Estábamos tomando el brazo Y había una travesti Una travesti que andaba con bucanera Cuarenta Pero en la mamba Cuarenta grados de calor Y andaba con una bucanera blanca hasta aquí Un grado más Y se le pegaron a la piel Echaban todas las flores Y las cosas Empezaron Empezaron a llevarla A tirarla así Y yo quiero pasar y digo Y dice Un grito por la prima Que viva la diva La Connie Sola Nadie gritó Ni por la prima Ni por la diva Y nosotros Seguimos llorando Para adelante Me decimos Cuando La estaban enterrando Esta estaba Con la Valentina Y la estaban bajando A la Connie Y le pone Se me fue Es la Valentina La Valentina La cara de papá La que tiene La cara de hombre La cara de hombre La cara de la Valentina Para que llueva Y empieza así Que en conche tu madre Le puso Se me fue A ver Algo power Power Como era ella Y es que El woman De power Haberle puesto El woman Cosa que cuando Estén bajando Y everybody Y everybody Cate Chau 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 Parri abajo Parri abajo Parri abajo Parri abajo Parri abajo Parri abajo El tour Las coronas Se me fue La prima Dijo Si o no Y después Yo sí No y después Oye eso Sácalo O si no La mamá va a llegar aquí No Para que esta una semana Venga la Connie No y después Y después Una amiga le dijo Amiga Saco un bote Y Saco un bote Muchos años Yo de repente Saco un bote así Lo tiró Y yo la miré No hicimos Varia del mismo Efectos No yo te dije Y vos No No Tiro el bote Y no solo Con las caras Y no Tiro el bote Y no solo Cinco mil Niña Niña Y tiró el bote Para allá Y tiraron Vodka Ron Wey Y toda la wea Por ti Prima Por ti Y le pusieron Ya pero cuenta Cuál fue la transformista Que sacó Y después Espérate Espérate Si Espérate Y de repente Me dijeron Ya pancha Vamos para allá No déjenme hablar A solas con ella No fuimos Dejen hablarme A solas con ella Había que compartirlo Porque la Connie Ya estaba muy dura Y con el cladiolo Así Espérame Perdón Pero si la maraca culia Está ovío No hace pico igual No la maraca culia Si está viva Se pega el choc Y yo así La ve él sacando El bote Y la haces Y la haces Y la haces Paró en el velorio Al lado Ya pues niña Me decía Ya pues niña Que todavía se malviendo Y encima lo tenía ahí Y se me olía Cae el puto a la huevada Dije yo Y si me tiro Capaz que me entieran viva Dije yo No huevona Y con la Connie Dije yo No conche tu madre No Así que no Y calladita Así como Me metí así como En un pulpo Y el mote estaba más lejos Y va a saque los whisky Y el peluche Que dura esta con el peluche Le tiraron un peluche Uno de esos admiradores Y llegó Yo estaba en el velorio Al lado Esperándola Llegó con el peluche Te traigo Amigo feliz 14 de febrero Eso me dijo esta estúpida Con el peluche Le dije No Que si nos llevamos el peluche La próxima se muere Y la François se lo llevó ¿Cuándo te acuerdas Cuando fuimos a comprar Una pulsera Cuando teníamos que hacer Un show Apatronato Esta güey es como hacer El show con mi mamá Una vez con la asca Porque a la asca Siempre le gusta andar Con el cejón Y toda la güey Viva patronato Y yo llegamos a la tienda No en salón No en salón No en salón No en salón Inventa ¿Sabes qué? Esas güeyes están en alergia A vos Pongueona De repente así llegamos A un local de apatronato Había puras pelucas colgadas Y a la entré Y a la entré Habían puras pulseras Y a la entrada Habían puras pulseras ¿Qué pasa? Dios santo Y la asca me dice Hoy estoy nerviosa La asca me dice Voy a volver a hacer guatón No 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 Si con lo que tengo No puedo Imagínate Volví a hacer guatón Así como Ya pero cuéntalo El patronato Por favor Bueno que si vos No me caes con tal La güey Me quiero decir Que la lámpara es tuya La güey Esta güey va a terminar Bueno vamos a estar Hasta el viernes Va a entrar Quiente a salir Quiente a entrar Nosotros nos vamos a poder Sí pero me la tengo que llevar Cuenta Mira tiene que ser una pesadilla Pero me va a quedar cayendo Chucha la güeyona Ay hombre que maravilla Bueno Quiero brindar Fuimos Con la asca Ay no te dije Ya pero no Niña he robado tanto Me dice Tú Ve las pelucas que están arriba Y yo voy a robar Pulseras que están acá Ya pero cuenta la verdad Y las carteras también Sí Sí Y de repente A la china Va y le digo Bienvenida Bienvenida Doy boleta 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 Bienvenida Bienvenida Doy boleta 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 Yo le dije Yo le dije ¿Está cansada? No 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 Porque por los ojitos Que se le veo cansado Le dije Y yo le dije A la china Me muestra esa peluca Oh está muy alta 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 Bueno si la quiero ver Y la otra Y las chinas Son zorras Mientras Se roban las pulseras Pero tiene las zorras Pero encima Se roban las pulseras Dije No quiero ver Esa Quiero ver La otra peluca Y me dijo Boleta 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 ¿Qué da boleta? Le dije Ya pero si todavía no le compro ¿Cómo vas a dar boleta? Me dijo No usted va a comprar 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 Y de repente Pero le hice sacar Como cinco mil pelucas A la culi Y yo le dije ¿Sabes qué? No me gusta ninguna Me dijo No va a llevar nada Me dijo No Entonces su amigo Que pague lo que robó 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 Me dijo Y esta empezó A pagar una china No 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 porque esta maricona Después que hizo sacar ella Cinco mil pelucas Mentiras Sacó cuatro Y cuatro melenas Diferente color El mismo modelo Bueno es que me crea A todas las peladoras Muerta Muerta la hueona Yo ya me había robado La pulsera Y ella cuando yo le dije No si lo que pasa No si No 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 Está pegada Bueno Me llegan a tirar Un hueona Me sacan el cerebro No 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 Pasa un culeado Me roba la peluca Se va con el cráneo Pero Pero Sí Pero Lo bueno es que podía andar en moto Quiero Hueona Como el culeado Que se comía los sesos Ahí en el huevo De un huevo Te conté Que fui a la India Si Y que había Nuestra transformita Que eran sagrada Oye De verdad Hola chiquillos, quiero decir algo súper importante, para mí es un placer enorme. Transmité toda esta mierda, los chiquillos productores saben. Transmité esta mierda porque no se pagaban, entonces cuando me dijeron que no se pagaban, vine. De verdad, para mí, me dijeron, no, no hay plata, háganlo, no hay plata, ya estoy. Pero para mí es un placer estar... Bueno, hablo muy rápido. Es que tengo el frenillo corto. Yo creo que cuando este video lo vea las colombianas... Es que ¿sabéis lo que pasa, Aska? Llévame en tu bicicleta. Tengo el frenillo corto, tengo el frenillo corto, y estoy hablando igual como una tía mía que le faltaba un pedazo de paladar. Mi tía Marisol. La vieja culia me decía, Marisol. ¿Sé qué? Marisol. Yo pensé que me decía Marisol, no, pues me decía Maricol, la vieja culia. Y un día mi mamá me dice... Un día mi mamá me dice... Acompaña a tu tía Marisol a comprar. Le dije, vos sabés que me cae mal esta vieja culia. Le dije yo, acompaña a tu tía Marisol. Le dije, vos sabés que me acompaña. Le dije, ya, por ti lo voy a hacer más. Me dijo, vamos a ir a comprar... ¿Ah? Vamos a comprar un mal... La plata, por favor. La hueona habló como que era bingo, hueona. Ay, pero están así como arrepentidos que viniera yo. Están arrepentidos que viniera yo, ya no importa, da lo mismo. Puta, otra vez, los hielos ya se fueron ustedes. No, ya después les cuento la historia de mi tía Marisol, pero para mí es un placer enorme. Póngase al medio más, para que no salga del barco. Póngase al medio. Para mí es un placer estar esta noche, de verdad, Quita. Para mí es un placer estar contigo. Bueno, de verdad, siento que te lo dije en el mensaje y te mandé. No es que te visteis como guacha chica, pero para mí, la Aska es un transformista en Café Concert, el más seco y el mejor. Y todo el mundo lo sabe. ¿Sí o no? Así que, de verdad, Aska, me encanta que sea así. Me encanta que tengas tanto trabajo. Hay otra que ya la superamos, las dos superamos, todas son barricotas. Aparte que tenemos la misma... Nosotras somos de la misma generación. Tenemos los mismos años, cumplimos seis meses. No, tú eres más antiguo. Yo hoy día recién me vestí de mujer. Ah, ya. No, de verdad. Cuidabas el auto antes. Sí, afuera. Cuando te cuidas tu auto, cuando te robaron. De verdad, para mí un placer... Córrate, por favor. Ella es maravillosa, también es guapísima. A ver, abra la boca, a ver si tiene caída. Ella también es guapísima, maravillosa. Pero Aska, para mí es un placer... Ay, mira, dejaron una bombilla corta aquí. Ay, no sé... ¿Me puedo entrar a un saquito que no ha tomado nada? Por favor. Sírvalle otro. Ah, sírvalle, sírvalle. No, pero de verdad, déjame terminar. Para mí la Aska es uno de los mejores transformistas en café de conser en Chile. Y todo el mundo lo sabe. No hay nadie que se le compare porque esta culiaba lecís con un pio y la culiaba inventa una historia. Pero... Oye... De 15.000 minutos... Cuando estaba en bombaqui... ¡No estoy hablando yo con Chullo, oye! ¡Ahora me decís mi madre! ¡Ahora voy a hablar! ¡Aduque! Dijo la hora... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Soy chulino! ¡Vuelta mona! Pero de verdad, Aska, para mí es un placer enorme estar trabajando contigo, de verdad. Eres seco lo que haces. No tengo potos, soy seco. Eres muy buen transformista en Café con Ser. Y es un placer trabajar contigo y aprender cada día más porque trabajamos juntos. Trabajamos juntos en muchos locales y aquí estoy este día para entregar también mi arte para todos ustedes. Y, por supuesto, la Aska se merece este programa. Así que muchas gracias, chiquillos. Oye, no, pero más que eso, de verdad, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Obvio, todo el rato. Espero que lo hayan pasado espectacular. Para mí es un placer ser 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 ser. Oye. ¿Te podés bajar un poco? ¿Te acordáis cuando fui Matalca? Que con este maricón he pasado la vida. Mi niña, mi niña, mi niña. Yo te voy a sentar, a ver. Yo te siento a ti. No, pero siéntate a ti. No, pero siéntate a ti. Lo pequeña y dulce niña. No. No me has de chupar el poto otra vez. Ricardo. Chúpame el cuerpo. Ay, date hueona que te corriste, maricón, hueón. Siéntate acá. No, porque... No puedes traer a tu papá, no queremos dormir. Oye, yo... ¿Está bien ahí, mi niña? Ya. ¿Sí? Oye, que está cambiado el naxo. ¿Te acuerdas cuando bailamos? Ay, ya que duramos, ¿está la panameando? Yo quiero dormir. Oye, de verdad, un placer, Francisca del Solar. De verdad, de verdad, todo lo que dije yo al principio, eso lo pegan, lo cortan, para no repetirlo, po. Ay, ¿qué te importa vos que la gente hablen? ¿Sabés qué hay? ¿Qué hablen? Pero, esto es para echarse viento, no es para reclamar. No, ya. Eres maravillosa. Porque ella está más arriba que nosotros, la pirámide. Ella tiene testículo, leche, huevo, pescado y castillo. Mira, y yo soy, mira, yo tengo la... Nosotras somos pura proteína y jales. Y yo tengo la tremenda espalda, me sube y le hago, bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Qué es eso? Es un desodorante. Ay, yo ocupo da. Pero es que no funcionó y... ¡Cállate para terminar! ¡Puta, pero cómo vamos a terminar si quiero ganar más plata! ¡Pues huevones! ¡Tengo que hacer una coleta si tampoco estas huevas tan... ¡No, no, por mí! ¡No, por mí, este huevo de la clobingo, huevo! ¡No hubiéramos recortumido, por favor! ¡Ay, la puta que ha... ¡Nunca le he visto callar una vez y lloró! Porque se le perdió el mote. Y me dijo, amiga, compré diez luces y la perdí. Ahí estuvimos las dos en el after buscando huevas. ¡Uy, estoy toda mía! ¡No, y lo bueno es que te pudiste sentar ahora! ¡Estoy partida! ¡Te voy a ir así para tu capo! ¡Ya nos vamos! ¿Cómo la tiran así? ¡Ya nos vamos retirando! ¡Aquí está la Virgen! Dijo la otra. Oye, de verdad, un placer. Francisca, mira, te tengo un obsequio. Yo tampoco. Los exámenes, cabrón, negra. Oye, salió en un negativo. ¡No me paguen! Este es de La Mancha. No, este es de esta. Ah, ya. De la me... Del hueco. ¿De tú? No, no me vais tanto al pie. Ay, si la manzana que tenía y huevona, pero bueno. ¿Os la sacó y va? Mira, Goyito, nosotros estamos oficiados por Bulán Perak, que es un... Siéntate. Oye, respétate. Todos somos madres, por favor. Oh, rico estos viejos. Deberían pegarnos toda una mea. Como pero en ayunas. Te reíste en algún minuto, Margot, ¿te culiao no? Hueona. La colorina, la única pesada del grupo. Bulán Perak, que es el que nos hace joyas de plata, amigo. De verdad, un placerazo. Esto es para ti. Ay, tanta alegría. Es que estoy lleno. Mira, esto te lo merece Francisca del Cholar. Ah, me estás pidiendo matrimonio. ¿Qué vamos a hacer dos princesas en el mismo castillo? Mira qué lindo. Es de plata. Uy, ¿sabes lo que pasa? Que el charoski me quema el ojo. No, es que los charoski ya no los venden ahora. Solamente charoski. Charoski. La casera dijo... Pruébatelo, pues. Es para agarrar el pico con los cocos. Para durar más. Hoy estáis mal, podólogo. ¿Y sabés qué? Tú estás muy bien. Puta. ¿Y esta maraca? Bueno, yo voy a ver que se lo podéis borrar. La pancha se compra unos zapatos. La maraca pero calza tanto y se pone unos zapatos tan chicos. Ay, mi amor. Tan chicos. Mi amor, mira. Porque yo soy 36 y me cuesta. De profundidad, po. Me cuesta. Toma. A ver. Mira, nos casamos, maricón, hueón, pa' toda la vida. La mejor en la región. Nos casamos la mejor. Gracias. ¿Alguien me lo compró? 50 mil pesos. Subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y aquí te tenemos un pasaje. Pa' tu casa pa' que te quedes callado, maricón, julio. Pa' la franja de gasa pa' que no volváis nunca más. Maricón, hueón. Para ir a la cumbre de las indígenas pa' que te quedes callado. No lo hay tanto. Oye, gracias por venir. Y, por supuesto, se te ven los calzones. Hay cuatro personas nomás. El quinto está guardado. Eso pasa. Este niñito compró un huevito. Oye, disculpa que soy tosca. Como dijo la... Se me enamora el alma, se me enamora. ¿Qué es esto, mi amor? De verdad. Eso es tú. Llévatelo, porque es hasta la bolsa. No hay la hueva que me regaló. Otra hueva que me regaló. Eso, po. ¿De la tarjeta, pa' qué? ¿Para qué pa' aquí el metro? Sí. Perdón, me... Sí. ¿Y es pa'l público ese? Ah, ya. Gracias pa'l público. Shh. Oye. Estamos grabando. Esto no, un show, un teletivo. Vamos a tener que partir de nuevo. Ah, ya. Pongan el video y suban. Oye, espérate, me va a parar un poco. Bueno, y me va a parar y se me va a ver, pero hasta el alma, porque esto, vea, se va subiendo de poco. Oye. Yay. Si se ve o no, si se ve en la raja, se ve. Oye. Oye. Oye, mi amor, esto es suyo. Mira, a ver. Pónganos el de I. ¿Va ahí? Mira, qué lindo. Pula para usted también. Y tenemos un regalo de... Bueno, para el público tenemos preparada una gift card de Andy Ruz, que es el Centro Bienestar Masculino que nos auspicia. Así que... Eso, mira, la pobre al tiro. Venga. Ves, pues, si la quieres, tienes que venir con nosotros. Ay, por favor. No quiero, no quiero. Mi amor, esta es la gift card para que usted pueda ir cuando quiera. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿y de dónde es, Carlos? De Puerto Varas. Carlos. Ah, está ahí en la Aurora. ¿De dónde es? De Puerto Varas. Carlos, cuando llegue a la casa, vamos a ver a tenerle brígido. Maldito conche, tu madre. Porque yo sé que ando ahí hueleando, yo sé. ¿Qué crees que venía aquí a burlarte de mí? Maldito conche, tu madre. Anda a buscarlo, caro, chico. Ya te dije. Ya me decían, todos me están escuchando mensajes de cualquier niña. Oye, pero la gift card es válida solamente hasta mañana. Así que no va a poder hacer la efectiva. ¿Cómo va a depilar? ¿Para qué es? ¿Para masaje? Para el servicio que él quiera del centro. Ah, entonces dámela porque hay culé. Oye, mi vida, vaya a tomar asiento y siga disfrutando de las chiquillas. Eso, poquita. Mi guaguita, gracias. Muestra este anillo de Bulan Perak. Lindo. Linda, tú. Tupendo. Una consulta. Dígame. Vine por este anillo. Cuando partiste no iba a ir ni por un Koyak. ¡Cacha la cero, poquita! Sí, pues vamos por un anillo, pero después viene platita. Te vamos a ir a dejar a tu casa, que es bien lejos. Y es bien lejos. Esta casa está de fiesta. Oye, chicos, quiero recordarles que durante toda la semana Burdel está abierto. ¿De lunes a ti? Esta semana que viene te toca porque estás incorporada. ¿Yo? ¿Viniste el lunes? Ah, pero viene el plazo de la montonada porque... ¿Y ahí te toca el martes conmigo, parece? No, yo trabajo. ¿Dónde? No, lo único no trabajo, por eso me llaman. ¿Y los martes dónde trabajáis? Allí. ¡Caño, tío! No, mi amor. No me voy a cambiar, ¿sabes por qué? Porque no gano lo mismo que las otras ganan. ¿Podrán? ¿Podrán? Por supuesto. Bueno, chicos, así hemos llegado al final de nuestra... Ah, la nominación corta, la corta. La nominación. ¿Ah? La nominación. ¿Y quién es la cuidad? Ah, es verdad. Párate. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Mira, mira, si esa juliana viene otra vez, la misma hueá. No, si va a venir, va a venir. Párate, aquí. Si estoy parado. Pero desdóblate. Como el señor V de los Simpsons. Estáis como ahí, como mal. Para de tal lado. Francisco del Solar, durante todas las semanas vamos nominando a una transformista para que venga a ser... Para que venga a ser café con... A ver si sé. ¿De verdad? Pero tú tienes que nominar... Pero tú tienes que nominar... Alguienano de Morandé con compañía. Se perdió el rumbo del café con ser. Ya, esto es grosero. Mira, pata pelada. Ay, me quiero sentar así como que fuera pequeña. Mira. Ya. Cambiémonos los zapatos. Ah, esto está bueno. Mira. Párate con la tía mía que era coja y vendía café en el estadio y se quemaba la cara. Café, café. Café, café. Sí. Uy, la maric... Pero yo voy a la... Yo voy al matrimonio. Qué tremendo. Sácalos, con fuerza. Devuélveme el dedo. Yo también me quiero ir, pero encima tú y yo. ¿Cuántos días llevo con esta weona aquí? Mira. Perdón. ¿Encontré un hielo? Ya, déjame. Ay, yo voy a tener que salir con un puro pie como que fuera menos válida. Oye, no. Con el buzo del agudo blado pasó. Ahí. Oye, lo han pasado bien, ¿sí o no? Que se nos bote con los aplausos. Oye, vamos a ir. Hacíamos... Antes de eso, tu nominada de esta otra semana es... ¿Qué transformista es la que tú quieres ver haciendo Café Concert? Aparte de esto... Ya me dijeron. ¿Vos de qué? Coja yo y mis zapatos. Búscalo. Me lo fueron a robar. Ricardo. Bueno, voy a nominar a una transformista que dijo que iba a venir y no vino. Ahora que se pagan, viene. Voy a nominar, esta semana voy a nominar a Raisa In Love. Tú, Raisa In Love. ¿Me están grabando, no? Ay, no. Vaya, te lo he dedicado a ti. Te nomino a ti porque estuve con esta persona maravillosa. Te nominé a ti, Raisa. Ojalá es que llegué. Te van a pagar más de lo que te pagaron en... Más de lo que te pagaron en la serena. Yo entendí. Raisa, te nomino. Oye, Murir. Aparte que, chicos, con el uso de ingreso acá, ustedes pueden entrar a Ex Limón que queda en Ex Homero Núñez. Que la entrada es ex gratis. Y ahí pueden ex bailar hasta la ex cuatro de la mañana. Y después nos vemos todas en el ex after. Ex duras. Ex duras, todo el rato. Chicos, hemos llegado al final de nuestro show de café con ser maravilloso. Vuelvo a decirlo, el aplauso tiene que ser más fuerte para esta transformista maravillosa, espectacular. Una transformista de... De elite, por supuesto. Esto es stand-up comedy. Esto es talento. Fuerte el aplauso y su nombre es... ¡Francisa del Solán! Muchas gracias, chicos, también por su aplauso. De verdad, para mí es un placer despedir a la reina indiscutible del café con ser. Ustedes la aman, pero el escándalo que sea. Que se sienta al frente de las putas, que no hay ningún hueón culiándosela. Así que, de verdad, fuerte el aplauso para Aska Sumata. Muchas gracias, chicos. Un placer. Sigan viéndonos por Canal Caleidos. Y esto es Reinas del Café con Caleidos. ¡Chau!